Los miembros de la familia animada de Batman informan que Kevin Conroy falleció. Tuvimos el privilegio de asistir a convenciones junto a Kevin a lo largo de los años y estamos desconsolados por esta noticia. Conroy falleció el jueves después de una larga batalla contra el cáncer, anunció ayer el productor de la serie Warner Bros. Gracias a su distintiva y ronca voz, Conroy se convirtió en una gran estrella, ya que de 1992 a 1996 dio su voz al protagonista de Batman, Descanse en paz, Kevin Conroy.